Puedo irme al campo pa' meditar Y subirme al monte pa' meditar Pa' meditar, hasta aquí en la ciudad Con tantos alejos, yo seré capaz Voy a la sierra morena pa' meditar Con el bajo a las marismas pa' meditar Pa' meditar, pero esté donde esté Armonía de dentro, voy a alcanzar Por el Guadalquivir pa' meditar Con la sierra morena de ronda Pa' meditar Pa' meditar, y subirme al monte de maldad Mirando pa' dentro, voy a librar Pa' meditar, y subirme al monte de maldad Puedo irme al campo pa' meditar Con subirme al monte pa' meditar Pa' meditar, hasta aquí en la ciudad Con tantos alejos, yo me encuentro pa' Con tantos alejos, yo me encuentro pa' meditar Con el bajo a las marismas pa' meditar Pa' meditar, pero esté donde esté Armonía de dentro, voy a encontrar Armonía de dentro, voy a encontrar Armonía de dentro ¡Gracias!